El trabajo a full, los nervios. Tantas emociones, ¿no? Cruzadas en este día que culmina después de tanto trabajo. Sí, sí. Estamos a punto de llorar todos. Cada año, cada misión y cada objetivo cumplido, ¿no? Sí, la verdad que en esta misión, a ver, sabemos que las cosas están muy difíciles y realmente no podemos decir, o sea, faltará la verdad, decir que vamos como la misión de abril. Porque no, no llevamos la cantidad de alimentos que llevamos en la misión de abril. En abril llevamos unas 750 cajas más o menos de alimentos. Hoy vamos con 473. Quizás un poquito más porque recién nos llegaron muchos packs de fideos, de arroz y todo eso, ¿no? Pero, no sé, 480. Realmente la expectativa nuestra no alcanzamos. Bueno, lo entendemos. Sí nos consolamos, diríamos, pensando que la próxima vamos a repuntar nuevamente. Vamos a esforzar, o sea, esforzarnos nosotros mismos para volver a lo que hemos hecho en las últimas dos campañas. Porque nos duele, o sea, uno no puede llevar colchón, pero sí comida. Entonces duele llevarle menos de lo que le llevamos la vez pasada. Pero bueno, vamos con el equipo médico a full, el equipo veterinario a full, que esas cosas son también muy importantes. Yo conocí la fundación hace unos tres años y para mí fue una experiencia maravillosa encontrarme con una realidad totalmente distinta a la que nosotros vivimos acá. Particularmente te encariñas mucho con la gente. Y en realidad es un trabajo muy duro durante seis meses estar haciendo un trabajo de hormigas que hace la mayoría, toda la gente de la fundación acá. Y cada uno aporta su tiempo, su plata, su energía, su maneja, sus contactos para tratar de conseguir algo. Y cuando vas allá, sin duda que muchos tienen que dejar sus obligaciones y responsabilidades para durante dos o tres días estar trabajando allá. Y después es terriblemente encontrarte con esa realidad y peor, venirte. Porque siempre te encariñas, te encariñas con chicos que están todo el tiempo pegándose a vos. Yo particularmente tengo un cariño muy especial con uno de los chicos allá que se llama Eliseo. Que bueno, que bueno, ya lamentablemente en esta misión no voy a poder ir por problemas personales. Pero bueno, Eliseo es un solcito. O sea que yo me encariñé muchísimo y sufro muchísimo cuando me tengo que venir y verlo y dejarlo en esa realidad. Donde por ahí los padres los van dejando con vecinos porque bueno, tienen o trabajos con Londrina o no pueden hacerse cargo. Bueno, vamos a marchar. Gracias.